Bueno, acabo de terminar esta gran obra de teatro que es Me Enamoré de Vos, que me encantó. La gente se divirtió mucho. ¿Cómo la pasaron ustedes? Bienvenidos a Uruguay, bienvenidos a Sacate la Careta. Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo la pasaste? Me encantó, me encantó. Gracias por la invitación a Rodrigo. Divina la obra. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Muy bien. Cuando sentís la risa de la gente, está todo bien, ¿no? Sí, la verdad que es espectacular. Espectacular. Seguir de vuelta con el público, el cariño. Bueno, vos lo viste acá, lo que fue. Estamos muy, pero muy contentos y esperamos volver. ¿Cuánto hay de verdad de esa complicidad que vimos en el escenario? La primera parte no. La primera parte es ficción. Y la segunda parte, el 90% es nuestro. ¿Van a estar de gira por Montevideo? ¿Estamos por Montevideo por Uruguay? Sí, vamos a estar. Vamos a estar de gira. Estamos armando la gira. Así que ya muy pronto les voy a decir por dónde. Muy bien. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. La obra está increíble. Así que la próxima vez los invitamos a todos que vuelvan, porque es increíble. Y aparte, ¿hace cuánto que no vinieron a Uruguay? No, tres años. Uruguay, tres años antes de la pandemia. Vinimos con otra obra.